¿Qué onda? En el video de hoy me encantaría platicarte sobre una historia que tengo aquí en, bueno aquí no, en Los Ángeles, o sea no en Los Ángeles, en Hollywood, una vez, sí, aunque no lo creas, fui a Hollywood, me acuerdo que tenía unos 16 años tal vez, 15, no, sí, 15 años, yo, ahí te va esta historia, por ahí del 2000, bueno, sí, bueno, tenía 15 años, por ahí del 2016 más o menos, me fui a Estados Unidos, se supone que yo me había ido a vivir a Estados Unidos para siempre, por así decirlo, había llegado a Phoenix, Arizona a estudiar la high school, me acuerdo que salí de la secundaria y ahí fue cuando me fui para allá, cuando recién salí de la secundaria, se supone que iba a estudiarla, entonces ya llegué para allá y ahí estaba estudiando todo chido, de hecho tengo varias historias allá en Phoenix, me acuerdo yo estaba en una high school que se llama Sierra Linda High School, ahorita voy a tratar de poner una foto del logo, es un bulldog y me acuerdo que estaba muy padre la dinámica porque allá adentro de la escuela había como dinero, pero ese dinero no, no eran monedas ni billetes ni nada, eran como unas tarjetas, que creo que aquí tengo una, ahorita la voy a buscar, se llamaban postcards, o sea, P-A-W-S, eran siglas de no sé, lo típico de que valores, esfuerzo y cosas así, y esos te los ganabas portándote bien o siendo un buen alumno o haciendo cosas padres, pues me acuerdo que yo recibí como, yo tenía como 15 postcards que eran por buena conducta, paréntesis, qué hermosa canción, esta canción no salió en Donda, o sea, todavía no salió en Donda, pero esta no salió en los Listening Party, ay, la escucho así ya en YouTube, me encanta esta canción, pero bueno, lo que iba a decir, estas son las postcards, ya la encontré, esta es la mía, yo todas las demás las perdí, las fui tirando, mira, estas son las siglas, aquí está el logo de la, pues de la escuela, aquí te dice cuál era, porque mira, esto, se cuenta que aquí estaba lo de rasca, entonces ya lo rascabas y veías que te tocó porque era totalmente suerte, estas eran las cosas que te podías ganar, aquí dice el Bulldog Bundle, es el que me tocó en este, es, ¿qué dice? supongo que es una especie de descuento en la librería, que a quién le importe eso, luego te podría tocar un dólar, o sea, que fuera válido por un dólar en el comedor, luego salir cinco minutos antes a la, pues a receso, o sea, dependiendo de los dos días, pues, luego aquí podrías agarrar como que fila rápida para el comedor, pues, porque había un chingo de fila para comer, o sea, para comprar comida, y en este pasabas en chinga, y luego estaba este, de que si te castigaban, de que barras o algo, o sea, de que te pusieras a barrer, porque esos eran una especie de castigos, con este te la librabas, y luego, aquí te dice, buy one, get one entry, ah, bueno, este es para que te den un 2x1 en, ¿cómo se dice?, en las entradas de los deportes, o sea, de los eventos deportivos, y aquí está, aquí yo ponía mi nombre, que nunca lo puse, y aquí es el nombre de la maestra, o maestro que me lo puso, pero no, no alcanzo a leer, no me acuerdo quién era, Sammy, o Gaby, no, 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 quién sabe qué chingado sea, pero bueno, se acaba paréntesis, y sí, aunque no lo creas, y siempre buena conducta yo en clase, y pues con esas llegabas a una especie de tienda que estaba afuera, en la que te aceptaban las postcards, y te daban playeras, te daban llaveros, te daban un montón de cosas, me acuerdo que yo agarré una playera, pero creo que ya la tiré, o a lo mejor la tengo, ahorita la busco, tal vez la tengo de recuerdo, y bueno, y con eso gasté mis postcards, y eso, estaba muy padre, me acuerdo que había muchas peleas, ahorita voy a poner un clip de una pelea, en la que ya se cuenta que estábamos en la clase de geometría, con el maestro Cartagena, no, sí, sí, Cartagena, creo que es Cartagena, allá se les dice, no me acuerdo cómo se les dice a los maestros, a los profesores, Mr. Cartagena, creo, sí, no, Mr., porque a las maestras se les dice Miss, era Miss Susan, y cosas así, bueno, estábamos en esa clase, y me acuerdo que una vez, casi al final de la clase, se empezaron a pelear unas muchachas, tenían, supongo que algún problema, obviamente, y se empezaron a arrancar las extensiones, y en el video se ve cómo sale volando una extensión y todo, y sí, eran muy comunes las peleas, a cada rato en los comedores había un montón de peleas, me acuerdo, y que es curioso porque, a pesar de que no haya racismo, sí hay división, déjame, me explico, por cierto, Arizona a mí no me tocó ningún problema de racismo, y se supone, según dicen que es de los más racistas, no, para nada, a mí no me, a mí nunca me pasó nada, ni vi nada de lejos, no, 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 nada de eso, haz de cuenta que en los salones, había, o sea, hasta enfrente, normalmente estaban los, por así decirlo, los, pues sí, los, los, ay, es que se escucha mal, no, pero los blancos, pues así, pues sí, la gente blanca, los americanos blancos, en medio estaban los, las personas asiáticas, y hasta atrás estábamos los hispanos, que allá se les dice hispanos, no latinos, los hispanos, y los afroamericanos, entonces, por lo menos lo que a mí me tocó vivir es que los afroamericanos y los hispanos están juntos, no necesariamente mezclados, sino juntos, y me explico, pero en general todos nos llevaban, todos se hablaban, o sea, no era ninguna cuestión de racismo, simplemente era como que cada quien se sentaba con quien le era su igual, me explico, y así era, entonces ahorita voy a poner esos clips de la pelea. ¡Suscríbete al canal! Y si, como viste, en ese clip, literal, golpearon al profe, y el profe estaba al final de que escupiendo y todo, porque sí le pegaron feo, ya no supe qué pasó después, pero bueno, esa no es la historia del video. De ahí, en unas vacaciones, nos fuimos a Los Ángeles, ahí en Los Ángeles llegamos, pues no llegamos a Los Ángeles, pues llegamos como a una ciudad de al lado, llegamos a Santa Ana, creo que se llama, y pasamos por Anaheim y todas esas cosas de aladito, o sea, no a Los Ángeles, para llegar sí pasamos por Los Ángeles y sí vimos acá todo chido, ¿no? Sí vimos acá lo bonito, pero de paso, el chiste es que nosotros fuimos a Hollywood, y en Hollywood entramos a los Estudios Universal, y allá en los Estudios Universal, pues, entrabas, y ahí está el mundo de Harry Potter, está Batman, bueno, no, no estaba, no estaba nada de DC, creo, porque DC creo que está en otra parte, pero bueno, a nosotros no nos tocó el chiste, que nosotros estuvimos en películas como La Momia, todo lo que tiene que ver con Universal, menos DC, y en una parte hay una especie de recorrido, que te subes a un carrito, y te empiezan a dar el recorrido, y en ese recorrido es por los Estudios Universal, literal, por los Estudios en los que graban. Bueno, yo a los 16, esta es una historia muy triste, no era tan seguidor del mundo de los autos, desde pequeño me han gustado, pues, pero nunca, todavía no llegaba a ese nivel casi casi de obsesión, o a este nivel hiper de fanatismo, entonces, yo esa vez, estábamos paseando, y llegamos a la sección de rápidos y, bueno, no de rápidos y furiosos, a la sección de los autos de las películas, entonces, en un momento, íbamos pasando, y ahí estaba el GTR R34 Skyline, gris, con franjas azules, de Brian O'Connor, de la de Too Fast to Furious, la 2, y también estaba el Mazda RX-7, rojo o rosa, no me acuerdo, bueno, es que se ve más, bueno, rojo o rosa, y estaba también, bueno, repíteme, no sabes cómo me siento, me siento como un tonto por haber estado enfrente de esas leyendas, literal, son leyendas, o sea, cualquier persona que le gusten los autos conoce estos vehículos y sabe lo leyendas que son, muchísimas personas, muchísimas, o sea, de todo el mundo, muy pocas, pueden ver los originales, claro, ya no es tan difícil porque está ahí en el Universal Studios, pero me explico, o sea, tienes que estar en Hollywood para verlo, y entonces, yo tengo ese privilegio de haber visto esas leyendas, porque son literalmente leyendas, en persona, entonces, vi el maldito GTR R34, que usó Brian O'Connor, y cuando estuve ahí, lo vi Super X, lo vi de paso, le tomé foto a todo, o sea, le tomé foto a ese carro como le tomé a todos los demás, y me siento como un tonto porque estuve con la leyenda y no lo pude apreciar, no le di el amor que requería, o sea, no, no, bueno, me siento como un tonto. Aquí tengo la foto, obviamente, a lo largo de la historia, pues ya he estado poniendo todas las fotos, también estaba, por ejemplo, la Jeep de Jurassic Park, las primeras, luego está el vehículo este giratorio de las nuevas de Jurassic Park, estaba también el Charger negro, pero el de Toretto, según yo es el de Toretto, porque, pero, o sea, porque es un Challenger, Charger negro, así con todo de fuera y eso, pero está en otro set, pues está al lado de una casa, entonces, no sé si sea, pero se parece un chingo, entonces, y varios otros vehículos, por ejemplo, está el que utilizaron para grabar los pica piedras, cuando eran en live action, pues cuando no eran una caricatura, y todos esos vehículos, entonces, sí, literalmente, estuve enfrente del GT-R R34, Mazda RX-7 y el Charger de Toretto, los originales, los que se usaron en la película, y no los aprecié, como debí, yo sé, soy un tonto, literal, tuve la oportunidad que muy pocas personas en el mundo tienen, y la desperdicié, aunque bueno, les tomé foto, y otra historia curiosa, es que para cuando fuimos de ese viaje, yo no tenía celular, mi celular había muerto, se había descompuesto, y no tenía para nada, 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 ningún tipo de celular, y me acuerdo que en esas fechas mi padre, porque allá vive mi padre, yo me había ido con él, me había prestado un celular, un Samsung, para ese entonces, no era el más chafa, pero pues si era medio X, entonces la cámara era pésima, y entonces me acuerdo, que cuando fuimos, o sea, literal, no pude tomarme ni una sola foto, no pude documentar nada, no pude probar nada, todas las fotos que vas a ver, son tomadas desde el celular de mi padre, en ese momento, era un iPhone 6, estaba saliendo el 7, y entonces, para ese momento, estaban chidas las fotos, pues entonces, esas son las fotos, pero, como yo no tenía celular, en una de esas salidas, que fuimos a pasearnos, yo me acuerdo que vi un carro, le tomé foto, con mi celular chafita, entonces vas a ver, la foto así medio feyona, que es esta foto, y fue como el primer super auto, que vi, que yo tengo recuerdos, pero no sé qué auto es, no me acuerdo, o sea, la foto que tomé, está muy mal tomada, literal, nada más es la calavera, el faro de atrás, y un pedazo de la forma, pero no lo ubico, ya estuve un rato, investigando entre todos, los Lamborghinis, que han existido, busco sus partes traseras, no lo encontré, entonces no creo, que sea un Lamborghini, un Ferrari, estuve, un Ferrari no he buscado, pero, o sea, literal, no sé qué carro es, y es un super auto, y ahí tengo la foto, no se ve la marca, pero es una, es una leyenda urbana, de mi vida, ese carro, es el primer super auto, que vi en mi vida, y no sé cuál es, pero tengo foto, pero bueno, esta es la historia, de cómo fue, el mejor día de mi vida, sin que yo lo supiera, o sea, me di cuenta, que fue uno de los mejores días, de mi vida, años después, años después, y pues, ni modo, de hecho, la historia termina, en que me regresé, de un día de vacaciones, de Estados Unidos, o sea, me fui a Los Cabos, de vacaciones, y cuando quise regresar, a Arizona, me negaron la entrada, tuve unos problemas, con la visa, me quitaron mi visa, literal, me la destruyeron, en una trituradora, de estas de papeles, en mi cara, la metieron así, la metieron a la trituradora, y me regresaron a México, y por ese problemita, que tuve con la visa, fue que nunca me fui a vivir, a Estados Unidos, y si no me hubieran negado la visa, no sé qué sería, de mi vida en este momento, seguramente llevaría, pues, esto, pues, cinco años, viviendo en Estados Unidos, no sé, sería otra persona, totalmente diferente, probablemente, hablaría más inglés, que español, no sería quien soy ahorita, no estaría pasando este video, por ejemplo, no habría conocido, muchas personas que conocí, quién sabe, que hubiera pasado, pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, yo sé que, hoy no salí, a ninguna parte, ni nada, pero, era una historia, que me parece a mí, muy interesante, que a mí me gusta mucho contar, y dije, la voy a contar, en un video, y pues, será esta, espero te haya gustado, y esa vez, apóyame con un me gusta, suscripción, comentario, todo, nos vemos en la siguiente, y la siguiente.